Hola, mi nombre es Kevin Bernal y ¿ustedes saben quién es Sergio Elefante? Sergio Elefante es cajero en un almacén y por lo tanto debe recibir y devolver efectivo. Cuando los clientes se confunden y le dan dinero de más, la acción de él es entregar el restante y cobrar lo exacto. La honestidad implica regirse siempre por la rectitud, la justicia y los buenos principios, elementos que permiten actuar de manera transparente y convertirse en personas íntegras y confiables ante los demás. Así como Sergio Elefante cuando habla con la verdad y no oye a nadie o cuando no hace trampas en sus actividades evaluativas. Sergio Elefante entiende que la honestidad es una decisión propia que antepone la verdad ante cualquier situación que se presente en la vida. Además, reconoce la importancia de ser honesto y coherente consigo mismo. Ser honesto es ser justo, hablar y actuar con la verdad y exaltar nuestro pacto de honor gran colombiano. ¿Y tú? ¿Ya estás comprometido? Gracias. 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 Gracias.